Hola, me llamo Rachel Berry y cantaré On My Own del clásico de Broadway, Los Miserables. ¿Preciosa canción? Tal vez se ríen de que pongo una estrella después de mi nombre cada vez que firmo, pero es una metáfora, y las metáforas son importantes. Mis estrellas son una metáfora de convertirme en una estrella. Y antes que nada, quiero aclarar ese rumor que yo fui quien delató al fenómeno de Sandy Ryerson por darle a Hank Saunders el solo que yo merecía. Es una mentira. Estaba tocando a Hank y acariciándolo también. Fue tan asqueroso. No soy homofóbica. De hecho, tengo dos padres gay. Soy hija del amor. Mis dos papás eligieron a una madre sustituta basados en su inteligencia y belleza. Después mezclaron su esperma y usaron un aplicador. Hasta la fecha no sabemos quién es mi verdadero padre, lo que a mí me parece fabuloso. Mis papás me empaparon de arte. Recibí clases de danza, de canto, lo que fuera para darme una ventaja competitiva. Seguro pensarán que todos los chicos de la escuela se mueren por salir conmigo, pero mi página personal me tiene demasiado ocupada para eso. Intento subir un video todos los días para mantener mi talento activo y en aumento. En la actualidad, ser anónimo es peor que ser pobre. La fama es lo más importante en nuestra cultura. Y algo que he aprendido es que nadie te la dará en bandeja de plata. Si fuera tus padres te venderían. No voy a arrancar los ojos, por favor, esterilízate. Un mundo que está lleno de felicidad, que nunca he encontrado. No voy a arrancar los ojos, por favor, esterilízate. Excelente, Rachel. ¿Cuándo son los ensayos?